Música Feliz de encontrarme una paisana, ¿es mi paisana usted? Y es mi fan, dice que es mi fan, pero no le creo Bueno, mira Dice que me ha visto en todos mis programas Mentirosa, ¿cómo se llama usted? Tencha Tencha, ay, ten, tencha ¿Cómo eres mentirosa? Dime tres programas en los que me has visto A ver, dime, dime Otro rollo Otro rollo, aparte Otro rollo, no manches Sofía Dígame otro Ay, otro de Omar Zaparrón, dice que estaba viva la alegría Viva la alegría, ahí está Yo pensando que no era mi fan Cuando salen también con la perejila o la jitomata, ¿cómo se llama? Ah, no, mi hermano hace la jitomata Y yo hago la perejila ¿Ya ves? ¿Sí se acordó? Que yo le grito ¡Perejila! Igualito en la tele, ¿no? ¿No te convido? Yo me he escondido a trabajar ¡Perejila! ¡Perejila! Germán Ortega reacciona así al saber que a Omar Chaparro lo confundieron con él Después de que el comediante fuera confundido con uno de sus colegas El Mazga Brother confesó si le molesta cuando esto sucede Detallando que siempre lo andan haciendo A mí a veces cuando ando con gorra me dicen Adal No, Brad Pitt Ante esto, Ortega da unos tips para que los seguidores puedan detectar cuando se trata de Freddy o Germán Y así no confundirlo con su hermano No, siempre, siempre me dicen Freddy Señores, soy Germán el que tiene el ojo tatuado Germán Freddy no se tatúa el ojo Yo hago a Igor, al peja, a la perejila Pero, pero pues porque uno también tiene que luchar por su nombre, ¿no? Porque te reconozcan Puntualizó que entre su compañero Chaparro y él existen algunas diferencias Comentando en tono de broma que espera que lo confundan también para hacer una película Pero Omar vi cuando le dijeron que si era la perejila Pero es que la gente, las señoras son nerviosas No es que tengamos algo en común él y yo, somos muy diferentes Ojalá me confundan para una película y me llamen a mí En paralelo, confesó que entró a lo que se dedica no por hacerse famoso Tan es así, que desaprovechó una oportunidad para internacionalizarse Entra esto no por hacerme famoso Porque muchos me dicen, pero quería ser famoso No, no quería ser famoso Simplemente me gusta actuar Pero me encantaría hacer cine Estuve así, de estar en Hollywood Cuando fue Nacho Libre Con Jack Black, ¿no? Yo me quedé en el casting Pero en ese entonces acabábamos de abrir el El más cabró del show center Nosotros éramos el show estelar Y era imposible, me pedían siete semanas O seis de filmación ¿Dejar todo? Era dejar todo Y lo consulté con Memo del Bosque Con los que eran mis socios Mi hermano, Freddy, Goh y René Franco Y llegamos a la conclusión de que no vas a poder Y dejé esa oportunidad, ¿no? Hice casting en inglés Y a Jack Black le gustó mucho mi casting, ¿no? Dijo, yo quiero con él El reconocido actor ya prepara su stand-up Junto a sus personajes Mientras espera que le llegue otra oportunidad en el cine Pero en México Puesto que en los Estados Unidos Al parecer se molestaron con él Pues negó dicha propuesta Dejando claro que eso no es algo que le quite el sueño Se enojaron Se enojaron Se enojaron Pero ¿cómo es que van a dejar? Eso no es ser profesional Si se quedó otro ¿Para qué hizo casting? Sí, me bloqueé, ¿no? Se enojaron Y no, no, no es profesional Y no podía dejar el trabajo botado Pero mira No me quita el sueño Ya estás suscrito al canal Activa la campanita Para que te lleguen primero que a nadie Nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de me gusta pues